20 de abril, hoy se conmemora a Santa Inés de Montelpuciano, mística dominica. Santa Inés de Montelpuciano fue una de las figuras más importantes de la orden de predicadores, siendo abadesa del famoso convento de monjas dominicas de Montelpuciano, el cual dirigió hasta el día de su muerte. Nació alrededor de 1274 en Graciano, Italia, en el seno de una familia noble. Desde muy niña se dedicó a la oración y a la contemplación, y a la edad de nueve años, sus padres la confiaron a la religiosa del monasterio, del Chaco, en Montelpuciano. Prontamente se hizo conocida por sus sacrificios, observancia regular y una vida llena de virtudes. Solo permaneció en su convento por cinco años, y luego fue enviada, junto a Sor Margarita, su maestra de noviciado, a erigir un monasterio de monjas dominicas en Proceno, una pequeña aldea de la diócesis de Acuapendente. A los 18 años fue nombrada, abadesa del convento de Proceno, lugar donde atendió con una profunda dedicación y humildad. Asimismo, se le atribuyeron diversos milagros, como la multiplicación de panes y aceite, curación de enfermos y exorcismos. A consecuencia de su buena fama obtenida, los religiosos de Montepulciano le pidieron que regrese a su pueblo natal para que fundara un nuevo monasterio. Sin embargo, ella decidió vivir en Proceno por 22 años más, hasta el día en que, por medio de un sueño, recibió una señal de Dios mismo para erigir un nuevo monasterio. En poco tiempo, obtuvo de la Santa Sede los permisos necesarios y estableció en 1298 el famoso convento de monjas dominicas de Montepulciano, el cual ella dirigió. En ese tiempo, las gracias de Santa Inés se multiplicaron en forma de éxtasis, milagros y mensajes divinos, y muchas almas se beneficiaron por su intercesión. Santa Inés se enfermó a la edad de 43 y falleció el 20 de abril de 1317. Se volvió popular después de su muerte en buena parte, gracias a la biografía que hizo del Beato Raimundo de Capua. Fue devota suya, Santa Catalina de Siena, y fue canonizada por Benedicto XIII junto a Santo Toribio de Mogrovejo, el 10 de diciembre de 1726. Alabado sea Jesucristo.